Pública Argentina Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina Juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisor a Color y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión directamente desde Casa de Gobierno Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 146 El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 10 de junio de 1982 se ha registrado la siguiente actividad bélica en el área malvina 1. Aviones enemigos atacaron posiciones propias a las 10 y 16 y 30 horas siendo rechazados sin que se produjeran bajas ni daños materiales 2. Hubo actividad de helicópteros enemigos en el área de Monte Ken 3. Se efectuaron ataques aéreos sobre emplazamientos enemigos cuyos resultados no fueron evaluados 4. La artillería enemiga desplegó escasa actividad durante el día 5. Una patrulla del ejército argentino chocó con una sección enemiga produciéndose un enfrentamiento que habría producido no menos de tres bajas a las tropas inglesas que se replegaron rápidamente y en desorden 6. Una patrulla propia chocó con un puesto de observación inglés produciéndose una baja y tomando un prisionero al enemigo Se apoderaron además de material de comunicaciones, equipo, etc. 7. La artillería propia batió intensamente el sector oeste de la posición inglesa 8. A las 17 horas, el buque hospital Bahía Paraíso entró a Puerto Argentino con representantes de la Cruz Roja que conferenciarán con el General Menéndez e inspeccionarán los hospitales Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 147 El Estado Mayor Conjunto comunica que el próximo domingo 13 de junio de 1982 A las 9 horas, arribará al puerto de Montevideo, República Oriental del Uruguay el buque hospital británico Herald con 60 heridos de esa nacionalidad Luego del desembarco serán trasladados por avión a Londres, Inglaterra desconociéndose hasta el momento la fecha y hora exacta en que se producirá este hecho Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 148 El Estado Mayor Conjunto ha observado que gran número de informaciones contradictorias han sido proporcionadas por agencias internacionales de noticias y funcionarios del gobierno británico sobre los resultados de las acciones bélicas del día 8 de junio de 1982 en la zona de Bahía Agradable En base a lo expuesto ha analizado el accionar psicológico del enemigo en la convicción de que sólo pretende confundir a la opinión pública internacional alejándola de un objetivo tratamiento del tema Del estudio realizado y de las conclusiones obtenidas surge Primero que en las últimas 72 horas voceros del Ministerio de Defensa inglés han informado que la Fuerza Aérea Argentina habría sufrido la pérdida de 4 a 12 aviones cuando en realidad fueron dos las aeronaves argentinas que no regresaron Que al referencia a los buques y personal la información inglesa minimiza los daños y las bajas sufridas aunque los hechos la obliguen posteriormente a calificar lo ocurrido como desastre Segundo que el ataque sufrido pese a la magnitud de las pérdidas no había afectado la capacidad ofensiva británica lo que es luego desmentido en las notas de corresponsales ingleses presentes en la acción Segundo que lo expuesto en el punto anterior pone en evidencia claramente la falta de objetividad y seriedad de la información proporcionada por las autoridades inglesas ya que es imposible continuar ocultando que el intento de desembarco en Bahía Agradable produjo graves pérdidas humanas y materiales a las fuerzas británicas Este Estado Mayor más allá de la lógica reserva que toda operación militar requiere entiende que debe tenerse un profundo respeto por el receptor de la información al elaborarse y difundirse la misma Este concepto no se traduce en el accionar del gobierno y prensa ingleses que no sólo desforman y ocultan la información sino que evidencian una fundamental preocupación en negar las bajas de personal y daños del material llegando en ocasiones a dar noticias que en relación con los hechos resultan ridículas e increíbles Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 149 El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha 11 de junio de 1982 siendo las 8 y 10 horas aeronaves inglesas atacaron con misiles aire-tierra la zona de Puerto Argentino disparando los mismos contra el buque hospital Bahía Paraíso que se encontraba amarrado Dicho buque llevaba a bordo además de su dotación y el personal herido a una comisión de la Cruz Roja Internacional Los misiles lanzados fueron dos de los cuales uno hizo impacto en proximidades de aquel en segundo se desvió produciendo serios daños en una casa vecina perteneciente a habitantes de las islas Independientemente de las protestas que por vía diplomática se originen con motivo de las acciones señaladas el Estado Mayor Conjunto expresa su profunda preocupación porque éstas sin duda alguna marcan una clara violación de los más elementales derechos humanos y una reiterada tendencia a no respetar las clásicas normas de humanidad que rigen todo conflicto bélico El gobierno de las Islas Malvinas ha adoptado todas las medidas para garantizar que los habitantes de las islas no sufran en lo posible las consecuencias de otro ataque inglés como el descripto Se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 149 El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha 11 de junio de 1982 siendo las 8 y 10 horas aeronaves inglesas atacaron con misiles aire-tierra a la zona de Puerto Argentino disparando los mismos contra el buque Hospital Bahía Paraíso que se encontraba amarrado Dicho buque llevaba a bordo además de su dotación y el personal herido a una comisión de la Cruz Roja Internacional Los misiles lanzados fueron dos de los cuales uno hizo impacto en proximidades de aquel y el segundo se desvió produciendo serios daños en una casa vecina perteneciente a habitantes de las islas Independientemente de las protestas que por vía diplomática se originen con motivo de las acciones señaladas El Estado Mayor Conjunto expresa su profunda preocupación porque éstas sin duda alguna marcan una clara violación de los más elementales derechos humanos y una reiterada tendencia a no respetar las clásicas normas de humanidad que rigen todo conflicto bélico El gobierno de las Islas Malvinas ha adoptado todas las medidas para garantizar que los habitantes de las islas no sufran en lo posible las consecuencias de otro ataque inglés como el descripto A la hora 23 fuerzas inglesas iniciaron un bombardeo indiscriminado sobre la ciudad de Puerto Argentino matando a dos mujeres de 46 y 30 años e hiriendo a otros dos de 30 y 35 años respectivamente y a dos hombres de 35 y 32 años Todos los afectados son residentes de las islas Kelpers que fueron sorprendidos por el bombardeo naval en sus hogares En relación con el hecho señalado este Estado Mayor Conjunto señala con especial énfasis que durante todos los bombardeos navales realizados por las fuerzas inglesas hasta la fecha jamás se había atacado la población civil que en este caso se convirtió en blanco prioritario Cabe consignar que los modernos sistemas de tiro que emplea el enemigo como así también su adiestramiento y experiencia descartan que lo sucedido pueda haber sido producto de un error Este ataque realizado sobre inocentes pobladores civiles unido al efectuado por aeronaves inglesas sobre el buque hospital Bahía Paraíso llama seriamente a la reflexión sobre la falta de respeto por los derechos humanos puesta en evidencia por Gran Bretaña actitud que sin lugar a dudas constituye un baldón para el mundo occidental todo lo enunciado contrasta visiblemente con el accionar de las fuerzas argentinas que en todo momento han actuado con el máximo de mesura y humanidad como lo prueba el hecho de que tomaron las islas sin producir bajas entre las fuerzas inglesas los habitantes ni afectar sus bienes y o propiedades comunicado del Estado Mayor Conjunto número 151 El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada de hoy 12 de junio de 1982 fuerzas inglesas iniciaron un ataque terrestre sobre las posiciones propias en el área de Puerto Argentino actualmente se libran en la zona mencionada fuertes combates directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina juntamente con LS82 TV Canal 7 Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión las que a partir de este momento continúan transmitiendo directamente desde el Monumento a los Españoles LRA2 Radio Nacional de Radio y Televisión directamente desde casa de gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 150. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 11 de junio de 1982, a las 23 horas, fuerzas inglesas iniciaron un bombardeo indiscriminado sobre la ciudad de Puerto Argentino, matando a dos mujeres de 46 y 30 años e hiriendo a otras dos de 30 y 35 años respectivamente y a dos hombres de 35 y 32 años. Todos los afectados son residentes de las islas, kelpers, que fueron sorprendidos por el bombardeo naval en sus hogares. En relación con el hecho señalado, este Estado Mayor Conjunto señala con especial énfasis que durante todos los bombardeos navales realizados por las fuerzas inglesas hasta la fecha, jamás se había atacado la población civil, que en este caso se convirtió en blanco prioritario. Cabe consignar que los modernos sistemas de tiro que emplea el enemigo, como así también su adiestramiento y experiencia, descartan que lo sucedido pueda haber sido producto de un error. Este ataque, realizado sobre inocentes pobladores civiles, unido al efectuado por aeronaves inglesas sobre el buque hospital Bahía Paraíso, llama seriamente a la reflexión sobre la falta de respeto por los derechos humanos puesta en evidencia por Gran Bretaña, actitud que, sin lugar a dudas, constituye un baldón para el mundo occidental. Todo lo enunciado contrasta visiblemente con el accionar de las fuerzas argentinas que en todo momento han actuado con el máximo de mesura y humanidad, como lo prueba el hecho de que tomaron las islas sin producir bajas entre las fuerzas inglesas, los habitantes, ni afectar sus bienes y o propiedades. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 151 El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada de hoy, 12 de junio de 1982, fuerzas inglesas iniciaron un ataque terrestre sobre las posiciones propias en el área de Puerto Argentino. Actualmente se libran en la zona mencionada fuertes combates. Transmise LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82 TV Canal 7, Argentina Televisor a Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde casa de gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 154. El Estado Mayor Conjunto comunica que el 12 de junio de 1982 se han llevado a cabo las siguientes acciones de combate. 1. A las 2 y 50 horas el enemigo comenzó el avance de sus tropas con un total aproximado de 4.500 hombres, muy bien equipados con armamento de alta tecnología, aprovechando la línea de cerros en dirección a Puerto Argentino. 2. Las tropas enemigas conquistaron Monte Dos Hermanas y parte de Monte Harriet. En el frente, determinado por los montes Landon y Harriet, fueron contenidos por fuerzas argentinas. A posteriori, éstas se reagrupan al este de Monte Harriet, ocupado actualmente por el enemigo, a fin de estabilizar la situación que es la que se mantiene en la actualidad. 3. El enemigo en su avance ha penetrado 3 kilómetros y medio dentro del dispositivo de seguridad propio. 4. Esta situación no configura por sí un hecho determinante de éxito o fracaso, pues depende de la concepción operativa de la defensa. 4. La situación en la actualidad se mantiene sin variantes, continuando el combate con el empleo intenso de artillería y morteros por ambos bandos. 5. Durante la lucha fue derribado un avión Harrier inglés y averiado otro, 5. Como conclusión, cabe consignar que el desarrollo de las acciones ha permitido comprobar el empleo masivo de las fuerzas inglesas, con gran disponibilidad de medios y buenos elementos de apoyo. 6. A esta actitud se opone una fuerza propia con un buen nivel técnico, adecuadamente equipada y con excelente espíritu combativo. 6. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 155 6. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 12 de junio de 1982, la Cancillería Argentina hizo llegar a las autoridades británicas, a través de la Embajada de la República Federativa del Brasil, una nota de protesta por el bombardeo que los buques de aquel país realizaron hacia la población de Puerto Argentino, lo que significó un saldo de dos muertos y cuatro heridos, así como por el ataque de aeronaves inglesas contra el buque hospital argentino Bahía Paraíso, que transportaba heridos y personal de la Cruz Roja Internacional. Entre sus conceptos, la citada nota manifestó, mal puede el gobierno británico solicitar al gobierno argentino que asuma las responsabilidades relativas a la protección de la población civil cuando las propias fuerzas británicas bombardean a las mismas personas que pide sean protegidas. Poco se comprende también que al mismo tiempo que se solicita al gobierno argentino que facilite el acceso a Puerto Argentino de los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno británico ataque el buque en el que llegan a ese mismo lugar. Por todo ello, el gobierno argentino desea denunciar estas acciones que constituyen graves violaciones de los convenios de Ginebra y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población civil de Puerto Argentino, así como también la de los miembros de la Cruz Roja Internacional que están en la citada localidad cumpliendo una misión de carácter estrictamente humanitario y con conocimiento y acuerdo del gobierno británico. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 156, el Estado Mayor Conjunto comunica que durante la noche y hasta las 12 del día de la fecha, 13 de junio de 1982, en el área Maldinas, se han registrado las siguientes novedades. Primero, no hubo enfrentamientos de elementos de infantería. Segundo, el fuego de artillería fue escaso. Tercero, aviones de la Fuerza Aérea Argentina atacaron el área de dos hermanas. Cuarto, la escasa actividad del enemigo se supone es debida al gran esfuerzo realizado durante el día de ayer que lo ha obligado a reacondicionar sus medios para reanudar el ataque. Quinto, las fuerzas propias están reajustando su dispositivo y se hallan listas para entrar en acción. Repetimos el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 156. El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la noche y hasta las 12 del día de la fecha, 13 de junio de 1982, en el área Maldinas, se han registrado las siguientes novedades. Primero, no hubo enfrentamientos de elementos de infantería. Segundo, el fuego de artillería fue escaso. Tercero, aviones de la Fuerza Aérea Argentina atacaron el área de dos hermanas. Cuarto, la escasa actividad del enemigo se supone es debida al gran esfuerzo realizado durante el día de ayer que lo ha obligado a reacondicionar sus medios para reanudar el ataque. Quinto, las fuerzas propias están reajustando su dispositivo y se hallan listas para entrar en acción. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 157 El Estado Mayor Conjunto comunica que las acciones de combate durante el día de ayer, 13 de junio de 1982, fueron las siguientes. Primero, la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo varias incursiones sobre personal y material del enemigo con resultado positivo ya que se comprobaron impactos diversos sobre vehículos terrestres, personal, helicópteros y contenedores. Segundo, la artillería del enemigo ejecutó fuego sobre la artillería argentina respondiendo a ésta con concentraciones de fuego que mostraron evidentes resultados especialmente sobre los montes Dos Hermanas y Harriet. Esta acción se mantuvo durante todo el día. Tercero, durante la tarde, entre las 15 y 30 y las 16 horas, efectivos ingleses intentaron avanzar sobre Monte Harriet. La artillería propia los rechazó obligándolos a protegerse con cortinas de humo y a retirarse. Posteriormente, pudo observarse un intenso trabajo de los helicópteros ingleses para retirar sus bajas del terreno. Cuarto, el enemigo se encuentra tratando intensamente de reorganizar sus líneas luego del alto número de bajas y el daño material sufrido hasta el presente. Se reitera el comunicado del Estado Mayor conjunto número 157. El Estado Mayor conjunto comunica que las acciones de combate durante el día de ayer, 13 de junio de 1982, fueron las siguientes. Primero, la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo varias incursiones sobre personal y material del enemigo con resultado positivo, ya que se comprobaron impactos diversos sobre vehículos terrestres, personal, helicópteros y contenedores. Segundo, la artillería del enemigo ejecutó fuego sobre la artillería argentina respondiendo a esta con concentraciones de fuego que mostraron evidentes resultados especialmente sobre los montes Dos Hermanas y Harriet. Esta acción se mantuvo durante todo el día. Tercero, durante la tarde, entre las 15 y 30 y las 16 horas, efectivos ingleses intentaron avanzar sobre Montes Harriet. La artillería propia los rechazó, obligándolos a protegerse con cortinas de humo y a retirarse. Posteriormente, pudo observarse un intenso trabajo de los helicópteros ingleses para retirar sus bajas del terreno. Cuarto, el enemigo se encuentra tratando intensamente de reorganizar sus líneas luego del alto número de bajas y el daño material sufrido hasta el presente. Directo Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 158. El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 22.30 horas de la noche de ayer 13 de junio de 1982 las fuerzas inglesas reiniciaron su ataque por tres puntos del frente de combate utilizando gran cantidad de medios. La lucha se ha generalizado por la posesión del monte Tumbledown y Wireless Reich con intervención de infantería y artillería de ambos bandos. Hasta el presente las fuerzas argentinas contienen el ataque y mantienen sus posiciones. Reiteramos Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 158 El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 22.30 horas de la noche de ayer 13 de junio de 1982 las fuerzas inglesas reiniciaron su ataque por tres puntos del frente del combate utilizando gran cantidad de medios La lucha se ha generalizado por la posesión del monte Tumbledown y Wireless Reich con intervención de la infantería y artillería de ambos bandos. Hasta el presente las fuerzas argentinas contienen el ataque y mantienen sus posiciones. Nueve El Estado Mayor Conjunto comunica que en las axiones que se están desarrollando en proximidades de Puerto Argentino las tropas propias se encuentran combatiendo duramente con el enemigo que ha progresado en su avance para alcanzar posiciones claves de la defensa argentina ubicadas en el monte Tumbledore y Wireless Reich. Estas posiciones están situadas a cuatro kilómetros al oeste de Puerto Argentino. Reiteramos comunicado del Estado Mayor Conjunto número 159 El Estado Mayor Conjunto comunica que en las acciones que se están desarrollando en proximidades de Puerto Argentino las tropas propias se encuentran combatiendo duramente con el enemigo que ha progresado en su avance para alcanzar posiciones claves de la defensa argentina ubicadas en el monte Tumbledore y Wireless Reich. Estas posiciones están situadas a cuatro kilómetros al oeste de Puerto Argentino. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 160 El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 8 y 30 horas del día de la fecha 14 de junio de 1982 el enemigo ha ocupado el sector de Monted Tumbledown y Wireless Reach luchándose actualmente en dicha área. Nuestros efectivos han ocupado nuevas posiciones para obtener mayor efectividad en la extrema defensa que se mantiene con un alto espíritu de lucha. Repetimos el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 160 El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 8 y 30 horas del día de la fecha 14 de junio de 1982 el enemigo ha ocupado el sector de Monted Tumbledown y Wireless Reach luchándose actualmente en dicha área. Nuestros efectivos han ocupado nuevas posiciones para obtener mayor efectividad en la extrema defensa que se mantiene con un alto espíritu de lucha. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 161 El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han continuado su avance pese a la enconada y heroica resistencia de las fuerzas argentinas librándose actualmente violentos combates en las proximidades de Puerto Argentino. Repetimos el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 161 El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han continuado su avance pese a la enconada y heroica resistencia de las fuerzas argentinas librándose actualmente violentos combates en las proximidades de Puerto Argentino. directamente desde casa de gobierno comunicado del Estado Mayor Conjunto número 164 El Estado Mayor El Estado Mayor Conjunto comunica que la reunión prevista para las 16 horas del día de hoy 14 de junio de 1982 entre el comandante de la fuerza de tareas británicas General Moore y el gobernador militar de las Islas Malvinas General de Brigada Mario Benjamín Menéndez fue diferida para las 19 horas en ella se debían acordar las condiciones del cese del fuego se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 164 El Estado Mayor Conjunto comunica que la reunión prevista para las 16 horas del día de hoy 14 de junio de 1982 entre el comandante de la fuerza de tareas británicas General Moore y el gobernador militar de las Islas Malvinas General de Brigada Mario Benjamín Menéndez fue diferida para las 19 horas en ella se debían acordar las condiciones del cese del fuego las músicas de las Islas Malvinas